Hola que tal mi gente, muy buenas noches, bueno por acá les saluda a su amigo y servidor el Imperio Star Ya tenía tiempo por acá de no mostrarle un par de videitos así Pero siempre de vez en cuando nos ponemos a inventar, aunque últimamente ya es poco el tiempo que queda Pero se hace lo que se puede Bueno todo el día anduve en mi mente esta canción y dije cuando tenga la oportunidad le voy a meter mano Y pues aquí se lo voy a mostrar, lo que he hecho es algo muy sencillo lo que he hecho Pero simplemente para complacerme a mi mismo de una canción que anduve todo el día en mi mente Suena a seguir Uuuuh Bueno, a bailar todo el mundo, vámonos A bailar, a bailar todo el mundo, a gozar que la fiesta empezó Voy pa' allá, porque quiero bailar, vengo acá y no se quieren parar Voy pa' allá, porque quiero bailar, vengo acá y no se quieren parar La canción ya se está terminando, las muchachas no quieren conmigo Las invito y se quedan mirando, me dicen que soy atrevido Unas dicen que están muy cansadas, otras dicen que tienen amigos Estoy seguro que no tienen nada, lo que pasa es que estoy mal vestido Voy pa' allá, porque quiero bailar, vengo acá Tremendo cumbión, así es que por ahí están, saluditos ahí para todos Para todos nosotros que a veces andamos mal vestidos Jejeje, buena noche